12 menos 20, 11 menos 20 si nos escuchas desde la comunidad canaria, voy a saludar a Marcos López, muy buenas noches Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal Sergio? Buenas noches. ¿Cómo has visto el partido del Real Madrid? Hablaba con Raúl Varela antes de que se nos caiga la conexión desde el Juan Carlos Higuero, que bueno, era poco más que un trámite para el Real Madrid, que la bandina aguantó 50 minutos y que al fin pues las cosas han caído por su propio peso y el Madrid es ya equipo de octavos de final. Sí, aunque estas eliminatorias bien sabemos todos que las carga es diablo, hay que tomárselas en serio. Yo he visto un Real Madrid muy solvente, eficaz, serio, sin alardes, bien posicionado tácticamente, hoy ya hemos comprobado también dentro del libreto táctico de Ancelotti que nos está mostrando ser bastante variable y ecléptico. Hoy nos ha sorprendido otra vez con otra variación, esta vez un 4-2-3-1 con un doble pivote de Camavinga y Ceballos. Era Ceballos además, curiosamente, el que se encargaba de sujetar el vuelo de Fran García por izquierda. Luego una línea de tres por delante, Nico Paz en amplitud por derecha, dos medias puntas, Brahim que partía desde la izquierda hacia adentro y luego Arda Guler jugando de diez, pero cayendo un poquito más hacia el perfil derecho y José Lu como referencia. Yo creo que hemos visto un Real Madrid bien vestido, serio, solvente, que a pesar de ese gol de Nacho en el último momento en propia puerta se ha mostrado sólido defensivamente y que no ha concedido ninguna oportunidad a la Arandina. Marcos, hay una pregunta muy clara que te quiero hacer y es que lo veníamos observando varios partidos, lo hablábamos esta semana aquí en la redacción de Marca. Este Madrid sin Vini, con Rodrigo por la izquierda, hoy no ha sido titular, con Brahim también, ¿tiene un juego menos atropellado? Sí, seguramente sí, más pausado. Ahí voy, esa era la palabra. Claro, es control de balón. Nosotros hablábamos ya aquí en Goles contigo en verano cuando veíamos la configuración de la plantilla del Real Madrid que estaba superpoblando el centro del campo. Entonces nosotros nos hacíamos preguntas que ahora nos estamos respondiendo. Una de ellas es que efectivamente ante la falta de un killer top mundial, vamos a decirlo así, un delantero prolífico tipo Mbappé, Haaland, etc. o Cristiano Ronaldo, el Real Madrid había decidido apostar, digamos, por el control de balón. Cuando tienes dificultades de cara a gol, es decir, cuando no tienes un delantero de 50 o 40 goles por año, tienes que apostar por otras vías. Aguántame Marcos, aguántame Marcos un segundo, ahora vuelvo a hablar contigo que está Ancelotti en la iglesia. Va a acostumbrarse a jugar con el equipo, ha mostrado su calidad, poco a poco va a mejorar su nivel físico. Como he dicho ayer, ser paciente con él, pero creo que la calidad que tiene lo ha mostrado en la primera parte. Como he dicho, tiene que mejorar su nivel físico, su intensidad, pero lo importante es que ha vuelto. No, para mí ha fallado muchos pases, pero la verdad es que...